El legislador Edi Peña Fiel en el uso de la palabra. El legislador Edi Peña Fiel en el uso de la palabra. Las asambleístas de todo el país dieron su voto para la aprobación de la misma. Contemplaba que en el laxo de los dos años deberían de crearse las cuatro universidades en la Amazonía Ecuatoriana. Hemos visto largas y largas que aquí la puse y no la encuentro. Instituciones tirándose la pelotita de un lado al otro. Pero al resultado final, a las alturas del partido que estamos ahorita, hemos terminado. Y el gobierno nacional terminará su periodo y no se cumplirá con este mandato legal que está en la ley amazónica. Pero no solo eso que es un mandato legal, que es un derecho sobre todo de la juventud de las provincias amazónicas y especialmente de nuestra provincia de Orellana, de tener ese acceso a la educación superior. De cada diez estudiantes de la provincia de Orellana, apenas tres tienen esa posibilidad de acceder a la educación superior. Por lo tanto, es un clamor, es una necesidad que se vuelve más urgente cada día que pasa, ahora más que nunca, en el tema de la pandemia. Por eso hay que apoyar, como no valorar, todas las iniciativas públicas y privadas. El Estado se descuida y gracias también a la iniciativa privada y que hay que agradecer, porque si no fueran muchos temas que las instituciones públicas, las instituciones privadas, reemplazaran ese rol que tiene la educación, el sector público, en muchos sectores no hubiera ni educación privada ni educación pública. Por lo tanto, hay que valorar también el aporte, el apoyo que hace el sector privado hacia la educación del país. Habíamos mencionado igualmente, aquí se ha hecho el trámite en el Cantón La Joya de Los Hachas para un instituto de educación superior. Igual que como en el tema de las universidades, vemos que eso se ha quedado allí, que está paralizado, que no hay una ágil y eficiente gestión para que esto se cristalice y a los jóvenes de mi provincia de Orellana se les pueda dar esa posibilidad de acceder a una educación pública y gratuita. Porque si bien es cierto, hay instituciones particulares acá, pero que eso no es lo suficiente para atender a la juventud. Cada año estamos hablando de cerca de 5.000 estudiantes que egresan de los centros de educación, de los colegios. ¿Y dónde van ellos? Sencillamente a esperar, a engrosar las filas del desempleo. Porque lastimosamente, y ustedes deben conocerlo, compañeros asambleístas y pueblo ecuatoriano, de que a pesar de que Orellana es una de las provincias que más aporta al país por el tema de la producción petrolero, no hay ni trabajo ni hay educación para nuestros jóvenes. Qué tan contradictorias que son las situaciones con nuestras regiones y con nuestras provincias. De tal manera, compañero presidente y compañeros asambleístas, que cómo no, ya lo decía, sumarnos a la iniciativa y apoyar todo lo que venga en aras de la educación, de que nuestros jóvenes, nuestros chicos, tengan esa formación que tanto el país lo requiere. Así que cuenten con mi apoyo y a la vez agradezco, presidente, por haberme dado el uso de la palabra. Buenas tardes. Edi Peña Fiel, asambleísta por Orellana, quien señaló que hay que apoyar la creación de universidades como esta, pero también hacer lo mismo en provincias como la que él representa, la de Orellana, que aportan tanto al desarrollo...